Sí, como el título lo dice, vamos a hablar de los beneficios de tener una katana en tu casa. Sí amigos, yo soy Dylan, el nombre más complicado de escribir del mundo. Sí, ya volvemos, vamos a poner de pie este canal de nuevo, bien parado. Bueno, el día de hoy les voy a enseñar esta Mimbus Kawasaki Toshiba Sopapoyo. No es la mejor del mundo, ya que la hice yo, pero bueno. ¡Tengo miedo! Ya, ya la vieron, ya la vieron. Primera, te puede servir como defensor de la casa. La juventud está preparadísima. Y no usar el típico cuchillo o machete, que está todo oxidado, porque con el simple hecho de verlo te da tétano. ¡Ah, pero es tétano! Y que te puede causar tétano y desfiguraciones graves. Tétano. Primero vamos a ver si la katana pasa las pruebas de calidad y sanidad que debe de tener toda katana hecha en casa. Y las vamos a poner a prueba ahora mismo. Primero vamos a ver si esta preciosura pasa la prueba del papel. ¡Tengo miedo! Vamos a ver si esta preciosura pasa la prueba de la fuerza bruta. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ah, no mames! También la paso a huevo. Ok amigos, si pasó la prueba de la prueba de camuflaje. Si la paso, no la llegué a ver por ningún lado. Ahora quiero que vayas al peso y me hagas cuatro. ¡Hame cuatro! ¡Listo! Ahora échate siete. ¡Siete! Ok, internamente se vería más o menos así. Así, ven, así. No, mentira, se me cayó y de un putazo se rompió. Mírame cuando te hablo. Mírame cuando te hablo. Él me puede dar más de lo que tú me puedes dar a mí. No, mentira chiquito. ¿Cómo que? ¿Cómo que? De sierrita. De sierrita. Prueba de la tortilla. Si esto puede llegar a partir la tortilla, es que sí va a pasar, es que sí va a pasar. Ok, prueba de la tortilla, supera, eh. Prueba de la piñata, prueba de la piñata. Piñata tiene caca, tiene caca. ¡Ay, qué asco caca! La piñata. No mames, ¿quién se pone zapatos con pants? Ese güey está bien pendejo. La piñata, la piñata, la piñata, la piñata, la piñata. Eso es basura. Ay, la piñata. Sí puede atravesar un pinche traste de... Ay, qué bonito. Un pinche traste de tres gentes que sí pasa. Sí pa... De que pasó, pasó. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, mostrándoles mi katana. Madre en mi cuarto, por cierto. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, suscríbanse. Denle like y aprieten a la campanita para que no se pierdan ningún video de lo que iré subiendo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.